¿Mociones? Hay tres. Creo que el orden de recepción es el siguiente. ¿Me corrija algún corporativo si no es así? ¿Hay tres mociones? En primer lugar, la remitida por la Edi y la Aurea Garde, que la suscriben más grupos, pero la segunda es la en apoyo a la concesión del asilo político al activista saharaujui Asana Alía y la tercera, una presentada por el Partido Socialista, instando al Gobierno de España a mantener la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo, también en lo relativo a las mujeres jóvenes. Bien, votamos la urgencia de la primera moción, la de Amapola del Campo. ¿Votos a favor de la urgencia? 8 y 4, 12. ¿Votos en contra? 4. Bien, Aurea, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, no sé si algún otro grupo de los firmantes la quiere presentar o… Esta moción la presenta la Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria Amapola del Camino. Nos llegó a través del correo de secretaría a todos los grupos del ayuntamiento y la suscribimos los grupos de PSN, Bildung, Nazarroa Bay 2011 y Izquierda Esquerra. Entonces, lo que pide esta Coordinadora que trabaja por la Memoria Histórica en Navarra es que se cumpla la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Símbolos de Navarra y la Ley Foral sobre Memoria Histórica de noviembre de 2013. Entonces, no voy a leer toda la moción, porque yo creo que se ha mandado con el tiempo suficiente para haberla leído en casa, aunque yo ya sé que estamos muy ocupados, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero además el tema es que es importante. Entonces, además es importante por el monumento de los caídos, que a ver si alguna vez ven nuestros ojos que ahí hay cualquier otra construcción y no nos recuerda a los fascistas franquistas que tuvimos en esta tierra. Entonces, se acuerda instar al arzobispado para que se impida cualquier tipo de celebración religiosa o de cualquier otra índole que guarde en relación con actos propios del levantamiento golpista de 1936 en la cripta de su propiedad. Citan el llamado Monumento a los Caídos, donde se contienen los restos mortales de los generales golpistas Mola y Sanjurjo. Se disponga el traslado de los restos mortales de los generales citos en dicha cripta al lugar privado que se considere. Se eliminen todas las consignas, grabados y gráficos existentes en dicha cripta con mención expresa al levantamiento militar. Se procede a impedir el uso de dicha cripta por parte de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, en tanto en cuanto dicha hermandad persista en celebraciones como las ya relatadas. A modo de conclusión, la Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria, Amapola del Camino, reclama a los representantes institucionales la asunción de estos acuerdos como un derecho que tienen las víctimas de la guerra y la represión, como son el derecho a la verdad, justicia y reparación. Tere. Bueno, no sé, a mí esto de instarle al señor arzobispo, la verdad, no somos un ayuntamiento laico. Nosotros qué vamos a hacer al obispo, qué tiene que hacer, ni qué no tiene que hacer, ni cómo lo debe hacer. ¿No te vamos a consentir al obispo que nos diga en el ayuntamiento lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer? Yo no lo veo. Y en cuanto a la memoria histórica, pues claro, cada uno tenemos nuestra memoria, cada uno tenemos nuestras familias, lo que tenemos. Pues somos hijos de, unos de republicanos, otros primos son de requetes, otros de no sé qué, y nos mantenemos en buena armonía y no pasa nada. Yo lo que se hace, la verdad, en el Monumento a los Caídos, te lo digo sinceramente, es que no tengo ni idea. No sé si he estado una vez en toda mi vida, es que no lo sé. Entonces, oye, pues eso, me he informado por lo que me has contado, pero claro, no voy a votar a favor, por supuesto. Sí, José Enrique. Adelantar ya el voto en contra de la moción, ya hemos votado en contra de la urgencia, pero no consideramos que esto tenga ni la más mínima al respecto. Y luego, bueno, pues nada, lo que hemos dicho en multitud de ocasiones, particularmente, yo no estoy a favor de la gente, y es constante que se trae aquí, que lo que quiere acabar es con la historia, sea negra o sea blanca. Voy a decir, historia es historia, punto primero. No se quiere acabar más que con la historia. Segundo, lo he dicho, guerra civil, dos bandos, caídos por un sitio y por el otro. Aquí parece ser que los caídos de un bando, evidentemente, no pueden tener ningún tipo de monumento y estamos inaugurando, día sí y día también, monumentos a los del bando contrario, ¿no? Quiero decir, por lo tanto, es decir, me niego a apoyar este tipo de mociones que lo único que hacen o pretenden es seguir manteniendo en la actualidad, pues, como digo, una fractura en la sociedad que ahora no existe. Que, desgraciadamente, existió en un momento de nuestra historia, que esa historia no la podemos cambiar por mucha memoria histórica o mucha ley de memoria histórica, que, evidentemente, solo quiere que se mantenga en la memoria una parte de la historia, y que, insisto, me niego rotundamente a que el trabajo o las buenas formas de multitud de personas, entre las que me quiero incluir, de ciudadanos de todo tipo, que ya han salvado ese tipo de discrepancias y de fracturas que había en la sociedad y que ahora, en esta sociedad actual, no somos nadie más que nadie, pues, que, evidentemente, se quiera seguir manteniendo, ¿no? Ya le dije el otro día, en el último pleno, tan movidito, ¿verdad?, que en este pleno no había ningún partido de extrema derecha, y le dije que creo que sí que había un partido de extrema izquierda que era el suyo, y es que con este tipo de situaciones, pues, evidentemente, lo único que queremos llevar las cosas al extremo y creo que no es de recibo, ¿no? Por lo tanto, yo, las cosas que vienen de los extremos, pues, mire usted, no las voy a agotar por sistema. Nada más. Sí, la verdad es que no teníamos intención de intervenir y habíamos apostado que igual teníamos que intervenir. A ver, nosotros suscribimos esta moción y, posiblemente, si simplemente se diera cumplimiento a las leyes que están aprobadas, pues, efectivamente, no era necesario traer estas mociones aquí. A mí me da pena que algunos encubran en el discurso que han realizado, pues, en el fondo, un apoyo a aquel levantamiento. Así de claro. No puedo entender otra cosa, porque podría aceptar que se diga, no debería haber homenajes a nadie, pero entonces sería a nadie. Quizás si en el año 79 se hubieran borrado todos los homenajes y todos los resquicios que quedaban del franquismo, a lo mejor no teníamos que estar ahora homenajeando a otras personas. Pero es que lejos de hacerse aquello en aquel momento, que a lo mejor tampoco se podía, es cierto, históricamente, pero lejos de hacerse es que se persiste y, además, se persiste en cosas que, hombre, son bastante aberrantes. Porque, mire, mantener, y yo ya sé que somos un ayuntamiento laico, pero yo me puedo dirigir a cualquier persona como en la Iglesia se puede dirigir a nosotros, si no es ningún problema dirigirse. Otra cosa es que nos quiera condicionar y otra cosa es que nos quiera mandar. Nosotros no le exigimos, ni siquiera hemos utilizado, creo, esa expresión al arzobispa o le estamos instando, es decir, nos dirigimos a él para decirles que, oiga, cesen esas cosas. Y me parece realmente aberrante que se estén permitiendo ese tipo de misas celebraciones. 75 años, creo, calculo, igual me equivoco, pero después de haber terminado efectivamente esa guerra. Y creo que quienes se oponen en estos momentos a este tipo de emociones, en el fondo, en el fondo, lo que están añorando es aquello y están, en el fondo, defendiéndolo. Y lo mismo que nosotros siempre hemos estado en contra de ningún tipo de apología, creo que, en el fondo, el rechazar este tipo de emociones es hacer una apología al franquismo. Bueno, yo tampoco pensaba intervenir, pero bueno, simplemente decir que nosotros hemos suscrito esta moción para, con tres premisas, el reconocimiento, la justicia y la reparación a las víctimas que sufrieron el golpe militar en contra de un gobierno legítimamente elegido. Y, sin más una reflexión, a nadie en Alemania se le ocurriría hacer un homenaje a Goebbels, a Himmler, a nadie de las personas que hicieron lo que luego pasó. La historia es historia, pero lo único que dice esta moción es que, por respeto a las otras víctimas, de las cuales muchas aún están en cunetas, se diga a los dueños de esos sitios donde se están haciendo esos homenajes que, por favor, esas personas sean enterradas donde sus familias decidan y que no se les haga un homenaje público. Simplemente queremos decir esto sin entrar en ningún conflicto. Todos los conflictos tienen que solucionarse con reparación para todas las víctimas. Para todas. Escaripasco. Bien. Sí, no, no, no. A ver, en las mociones… Lo aviso ya, eh, lo aviso porque, además, ya por una cuestión de… En las mociones no voy a dar más que un turno de intervención a cada grupo. ¿Voy a poder preguntar, entonces? ¿A para todos igual? A ver si… Sí. Ya han preguntado, ya han preguntado ahí, para las últimas víctimas también. Para todas las víctimas. A ver, José Enrique. A ver, José Enrique. A ver, José Enrique. A ver, José Enrique, venga. Que salen a la calle, que salen a la calle y se les recibe bajo papel. José Enrique. Yo pregunto si es para todas, para todas. Vale. ¿A todos los acontecimientos para todas las víctimas? Alfredo. Bueno. Que ha quedado muy claro. Sí, sabemos qué pensamos cada uno, venga. A favor de… Ramón. Sí, a favor. Sí, bueno. Bueno, nosotros, evidentemente, la hemos firmado y la vamos a votar a favor. No entendemos cómo, cuando el Parlamento, que es la representación de todos los navarros y las navarras, aprueba una ley, no se cumple. No entendemos cómo, después de que el Parlamento, que es la representación de todos los navarros y todas las navarras, está haciendo numerosos actos para la reparación, el reconocimiento y justicia para las personas que, en ese alzamiento militar, fueron asesinadas mediante placas, mediante actos. No entendemos cómo, después de que la representación de los navarros y las navarras, digo, haga todo este tipo de reconocimientos, se permita el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno navarra. Nosotros sí entendemos que existen cientos, miles de navarros y navarras que siguen recordando y que siguen pidiendo justicia. E incluso, en muchas ocasiones, por desgracia, no han encontrado a sus familiares enterrados en fosas. Sí que creemos que hay que tener ese reconocimiento y ese respeto hacia esas personas. Nosotros, desde el Gobierno de España llevamos adelante la ley de memoria histórica. Aquí, cuando estuvimos gobernando, también pusimos en marcha el mapa de fosas. Creo que es un acto de justicia. Hay una ley y el Gobierno de Navarra no se puede eximir de ella. Tiene que cumplirla. Y hay que exigirle que la cumpla. Y si no, habrá que hacer todo lo legalmente posible para que quien no cumple las leyes, pague por ello. Pague por ello. Y otra cosa y por última. No me vale que algunos grupos quieran el reconocimiento, la reparación y la justicia para algunas víctimas y para otras no. Y esto lo digo para todos. Nosotros queremos la de todos. Ahora y antes. Por desgracia, por desgracia, en las dos tenemos muertos a nuestras espaldas. En nuestro partido y en nuestro sindicato. Por lo tanto, creo que es un acto de justicia y al Gobierno de Navarra le exigimos que cumpla la ley. Bueno, bien, nosotros también estamos de acuerdo en que se cumpla la ley y que se persigue a quien cometa delitos. Yo tengo que confesar una cosa. Cuando he leído esta moción, yo desconocía que se hacen estas cosas. A lo mejor, a algunos se piensa que asistimos asiduamente a este tipo de actos, ¿no? Porque dicen que estamos a favor de determinado régimen. Mire, elecciones de democracia, ni una. Yo detesto los regímenes totalitarios como el que más. Mi partido también ha enterrado a gente. Mi partido también ha enterrado a gente. Pero es que estas mociones vienen siempre con trampa. Y ahora me voy a ir a lo concreto. Lo mismo que este alcalde no va a permitir que el arzobispo le iste a nada. Nosotros tampoco tenemos por qué andar instando al arzobispo a que haga nada. Y si incumple la ley el arzobispo, pues que lo procesen o le imputen y ya está. Que es que aquí vamos dando lecciones de moral permanentemente. Y casualmente, en este caso, al señor arzobispo, que parece ser que es el mayor delincuente que hay en esta comunidad, consintiendo no sé qué actos. Si de verdad está consintiendo actos que van contra una ley, se va al juzgado y se pone una denuncia. Pero que el ayuntamiento institucionalmente leíste a que no sé lo que tiene que hacer en su casa, ya sabrá lo que tiene que hacer en su casa. Que nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer la nuestra. Por eso no podemos apoyarla. Reparación a las víctimas, toda. Bien, votos a favor de la moción. Ocho y cuatro, doce. Votos en contra, cinco. Segunda moción. Votos a favor de la urgencia. Es la de... Eso es. Votos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Votos en contra, uno. Diecisiete. O sea, dieciséis, perdón, y uno en contra. ¿Quién la va a defender? Alfredo. Alfredo. Sí. Sí.